Hola, soy Ana Limones, tu astroguía profesional. Estamos con el horóscopo del mes de mayo. El mes de mayo, pues bueno, ustedes ya vieron todo lo que nos trae los aspectos astrológicos para este mes, que es el mes del florecimiento. Es el mes donde celebramos a la energía femenina, donde celebramos a la madre. Nuevos brotes salen en la naturaleza. Así es que por eso celebramos a la vida, la fertilidad. Eso es lo que celebramos en mayo. Y vamos a ver los aspectos astrológicos que vamos a ver en este mes de mayo. Van a ser varios aspectos astrológicos importantes. Uno de ellos es Venus en Aries. Venus va a pasar la mayor parte del mes en el signo de Aries. Tenemos también a Júpiter ya pasando al signo de Aries en este mes, que bueno, no se va a quedar mucho, pero sí va a estar en este mes de mayo ahí pasando por este signo. Tenemos a Marte también ya a finales del mes pasando a Aries y pues bueno, va a haber mucha energía ariana. Vamos a tener a Júpiter, a Venus, a Marte, a Quirón en el signo de Aries. Eso es de lo que vamos a platicar en este horóscopo. Vamos a ver el eclipse lunar, por supuesto. Es el último eclipse de la primera temporada. Vamos a ver en dónde nos afecta a cada uno de los signos. Vamos a ver cómo les va a afectar en este caso, en este mes de mayo, este eclipse lunar. Vamos a ver a Mercurio retrógrado. Mercurio va a retrogradar en el signo de Géminis. Mercurio se va a unir al Sol. Va a ser un nuevo ciclo de Mercurio que comienza por cuatro meses. Vamos a ver a cada uno de los signos cómo va a afectar este Mercurio retrógrado pasando por Géminis, uniéndose al Sol. Así es que, pues bueno, te invito a que veas cada uno de estos aspectos astrológicos para tu signo solar o ascendente. Cómo te va a afectar toda esta energía astrológica. Cómo sacarle el mejor provecho desde el punto de vista para cada signo solar o ascendente. Acompáñenme a ver este video. Mis amigos de Cáncer, Cáncer de Sol o Ascendente. Por ustedes, cancerianos, te va a beneficiar bastante toda la energía que tenemos aquí en Aries. Va a beneficiar tu vista pública, tus metas a largo plazo. Tu lado profesional se beneficia bastante en este mes de mayo. Tenemos a Venus pasando por ahí. Tenemos a Júpiter pasando ya tu casa 10 de la imagen pública. Tus metas a largo plazo. Tu reputación mejora bastante tu lado profesional. Tenemos a Marte activando con todo también el lado profesional. Entonces, nuevos proyectos laborales o profesionales. Trabajar con mujeres, trabajar para mujeres, expandir tus metas profesionales. Este es un mes para comenzar nuevos proyectos a nivel profesional. Cambiar de área, mejorar tus condiciones laborales, proponerte para un mejor puesto cáncer. Hazlo en este mes de mayo. Tenemos también Sol y Mercurio pasando sobre tu casa 12. Acuérdate que mayo es el mes antes de tu cumpleaños. Entonces, es un mes para también soltar, depurar, eliminar, desechar, para darle luz a la oscuridad. ¿Qué quiere decir esto? Darle luz a lo que se tiene que terminar, a lo que se tiene que cerrar, un ciclo que se tiene que cerrar. Pues hazlo en este mes de mayo. Mercurio está retrogradando aquí en tu casa 12. Entonces, es evaluar qué ciclos estás cerrando definitivamente, que tienes que soltar de tu vida. Lo estás evaluando con este Mercurio retrógrado. Y cuando el Sol y Mercurio se unan en Géminis, es el momento de soltar, eliminar, depurar, desechar. Acuérdate que te estás preparando porque el siguiente mes es tu cumpleaños. Entramos con una nueva energía, un nuevo ciclo comienza. Entonces, aprovecha este mes de mayo para depurar, soltar, eliminar, estar un poquito más hacia adentro, más introvertido, más analítico, estar un poquito más haciendo trabajo interno. Hazlo también en este mes de mayo. Tenemos el eclipse de luna llena sobre tu casa 5. Alguno de tus hijos está terminando un ciclo. Alguno de tus hijos está sanando, depurando. Alguno de tus hijos está terminando algo tóxico en su vida. Puede ser también que se esté manifestando una crisis para alguno de tus hijos, pero para bien, para crecimiento, para alguno de ellos. Si no tienes hijos, entonces para ti se está terminando manifestando un éxito creativo. Danza, cultura, escultura, pintura. Está culminando o llegando a su fin un proyecto que tiene que ver con las bellas artes para ti. O simplemente estás terminando algo creativo que te gustó hacer. Estabas haciendo un cuadro, estabas haciendo algo creativo, artístico. Lo terminas en este mes de mayo con este eclipse lunar. Puede ser también terminar una relación tóxica, terminar un romance tóxico en este mes de mayo para ti, cáncer.